A los tuyos viniste Pero no te recibieron Ni siquiera hubo lugar en el mesón para ti Oh Mesías, he esperado Tu pueblo te ha rechazado El mundo no nos quiere huir Han querido borrarte De la Navidad Siendo tú la única razón Para celebrar Pero un día todo Tendrá que mirarte Y ante el gran yo soy Todo se postrará Un día toda rodilla Se doblará ante ti Y confesará Que tú eres Rey de Reyes Y Señor de señores Un día toda rodilla Se doblará ante ti Y confesará Que tú eres Rey de Reyes Y Señor de señores Un día toda rodilla Temblará ante ti Que tú eres Rey de Reyes Y te adorará En definitiva Te atorará Queremos a Él Tal como es Él En toda su divinidad Con ojos de fuego Lodeado de luz Y con huesos reyes nos mostraremos A los pies de Jesús Un día Veremos a Él Tal como es Él En toda su divinidad Con ojos de fuego Lodeado de luz Y con huesos reyes nos mostraremos A los pies de Jesús Un día toda rodilla Tembler ante Ti Oh Jesús Te adoraré Te adoraré Un día toda rodilla Se dublará Se dublará ante Ti Y confesará Que Tú eres rey de reyes Y Señor de señores Un día toda rodilla Temblerá ante Ti Por Jesús Por Jesús Y te adorará Y te adorará Y te adorará Te adorará Y te adorará Te adorará Y te adorará Y te adorará Gracias.